Estamos en esta tarde aquí en el parque, en el Megapark, con Rubén, su encargado, que nos va a contar de algunos cambios que, bueno, obviamente, por el cambio de temporada, ya hace un poquito más de frío. Cuéntenos en qué horario ya van a abrir sus puertas y qué días. Bueno, muy buenas tardes a toda la teleudiencia de Canal 6. Efectivamente, hay unos cambios debido a las bajas temperaturas que ya se comienzan a sentir. A partir del día sábado y domingo comienzan las funciones a las 16 horas. A las 4 de la tarde van a comenzar las funciones acá en el Megapark, en la ciudad de Salto. ¿Y abren sábado y domingo? Efectivamente, sábado y domingo estamos abriendo y más este sábado que es el Día del Trabajador. Aprovecho la ocasión a enviarle a toda la gente de Salto muchas felicidades en el Día Trabajador, que la pasen bien, cuídense mucho y que Dios les dé muchas bendiciones y que pronto podamos estar nuevamente juntos como estábamos antes. Bueno, cuéntenos, ¿cómo lo está yendo hasta ahora? Bueno, demasiado. Como están las condiciones, ¿no es cierto? Las situaciones que estamos viviendo, las pandemias, todo eso. Mucha gente tiene miedo, no quiere arriesgarse mucho. Pero dentro de todo se está trabajando, que es lo más importante. ¿Ha retrasado su viaje? ¿Cuándo cree que podrá ir hasta su lugar de origen? En junio voy a viajar al norte, tenía que viajar yo personalmente. Pero debido a las situaciones que estamos viviendo, ¿no es cierto? Voy a pasar recién en junio. Así que yo voy a seguir estando acá al frente del parque hasta que Dios lo bendiga, ¿no es cierto? Hasta que Dios diga. Bueno, Rubén, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Mi agradecimiento a todo el personal, directorio del Canal 6. Le mando muchas felicidades en el Día Trabajador. Al señor Intendente, al señor Camilo, al señor Rodríguez y a toda la comunidad de Salto que pase un hermoso día en el Día del Trabajador. Y por favor. ¡Gracias!